¡Oh Dios, mi soberano rey, a ti daré el amor! ¡Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor! ¡Tus obras evidencias son de tu infinito amor, y cantan con alegre voz las glorias del Señor! ¡Aquiel que busca salvación, en Cristo la hallará, y su cremiente bendición, el cuerpo atenderá! ¡Eternamente durará el reino del Señor, allí sus servos gozarán la plenitud de amor! ¡Suscríbete al canal!